¿A qué me llamas? Yo no puedo creer que ahora me extrañas Si anoche me dijiste que me odiabas Cuando te funcionó con la que estabas ¿Qué es lo que pasa, bebé? ¿Pa' qué me llamas? Puede ser porque aún mi cuerpo extrañas Lo que te daba yo nadie lo iguala Pues creo que mi presencia te hace falta Y es más, no creo, yo lo sé Bebé, yo te fui fiel, te enví todo entregue Pero un día me cansé, el día me olvidé Gracias a ti ya sé que no puedo creer Cualquier promesa pasa, yo contigo me gradué No creas que volveré de nuevo a caer Tú no vales mi peso, es que acaso quién te crees Es que acaso quién te crees Yo no vuelvo a caer ¿Pa' qué me llamas? Yo no puedo creer que ahora me extrañas Si anoche me dijiste que me odiabas Cuando te funcionó con la que estabas ¿Qué es lo que pasa, bebé? ¿Pa' qué me llamas? Puede ser porque aún mi cuerpo extrañas Lo que te daba yo nadie lo iguala Pues creo que mi presencia te hace falta Y es más, no creo, yo lo sé Si me necesitabas, yo corriendo te buscaba La hora no importaba, siempre para ti yo estaba Ahora que regresas ya de eso no queda nada Date la media vuelta, yo de ti ya soy mamada ¿A qué quieres volver? ¿Acaso no lo ves? Que desde que te fuiste ahora soy mejor mujer Sola me superé, el tiempo me dediqué No necesito un bobo que me diga qué hacer ¿Pa' qué me llamas? Puede ser porque aún mi cuerpo extrañas Lo que te daba yo nadie lo iguala Hoy creo que mi presencia te hace falta Es más, no creo, yo lo sé Es más, no creo, yo lo sé Es más, no creo, yo lo sé Kelo de Produce Germión de Beats Paula González Session 3 Basta Re downs Sur эra Sola Sola Dura Sola 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 Agir Chicago Sola